¿Qué es la literatura paraguaya? Yo creo que tiene que ver mucho con la segmentación de los mercados, con las editoriales, que son editoriales nacionales, que no pueden en muchos casos distribuir en otros países o que no pueden hacer el esfuerzo de promoción de un escritor español, pues promocionarlo también en Colombia, que se yo. Si no tienen unas mínimas expectativas de beneficio, las editoriales no son ONGs, entonces no llevan a un autor español y viceversa. Entonces es muy difícil conocerse. Yo creo que el escrito no debe pararse en ningún sitio. Creo que no es tanto la violencia que muestras, sino el por qué la muestras y para qué, lo que es discutible. Quiero decir, hay una violencia espectacular. La verdad es que dedico un ensayo, la ética de la crueldad, a este tipo de temas, precisamente. Hay una violencia que nos da aquello que queremos, divertirnos. La violencia nos divierte. Si no, no iríamos a ver a Tarantino, por ejemplo, a los hermanos Cohen, pensando en el cine. No leeríamos Meridiano de Sangre, a lo mejor, o qué sé yo. Tantas obras realmente violentas que dices, bueno, ¿por qué estoy viendo esto? Porque me divierte. Tengo que reconocerlo. Nos produce excitación, nos permite ver, pensar cosas que a lo mejor no nos atrevemos en la vida normal. Pero no sé si es el tipo de violencia que a mí me parece interesante. Bueno, lo puedes ver para entretenerte, lo mismo que puedes ver el fútbol para entretenerte, pero no te da más. Sin embargo, yo creo que en ciertos tipos de literatura hay una violencia, hay una crueldad, que lo que hace no es complacer al espectador, sino agredirle. Poner en tela de juicio sus valores, cómo piensa, lo que le gusta, lo que desea. Sacar a la luz sus deseos ocultos, esos que no quisiéramos que nadie conociese. Entonces estoy pensando, qué sé yo, en El Fride Gelinek, estoy pensando en Cormac McCarthy con Meridiano de Sangre. Y otras violencias mucho más sutiles. No tiene que fluir la sangre para que una obra suponga una violencia para el lector. A mí me parece que El astillero de Onetti es una obra cruel, y la trato en La ética de la crueldad, porque es una obra que nos niega toda esperanza. Y que muestra una y otra vez nuestras imposturas. Entonces yo creo que esa literatura que nos agrede, corra o no la sangre, es una literatura que es interesante. Y a veces hay que llegar muy lejos. Kafka me parece que escribía en algún sitio que hay un punto en el que no hay marcha atrás. Y decía también, hay que llegar necesariamente a ese punto. Bueno, pues yo creo que la literatura tiene que llegar a ese punto también. En cierta manera tenemos una visión obsoleta de Latinoamérica, desde un punto de vista literario, porque sigue pesando enormemente la voz narrativa de Vargas Llosa, de García Márquez, de tantos otros. De Rulfo, de Borges, de Cortázar. Por eso yo cuando visito un país latinoamericano, una de las cosas que hago siempre es llevarme literatura de autores jóvenes. Voy a las librerías y digo, recomiéndame un autor, tres autores que estén vivos, que probablemente lo vayan a estar en los próximos 20 años. Precisamente porque me doy cuenta de que mi visión siempre es un poco anticuada. No sé lo que está sucediendo en los países y creo que eso es algo común a todos los idiomas, a todos los lugares. También porque quien sale más del país es quien está consagrado. Y quien está consagrado, con muy raras excepciones, ya no tiene 20 años. Hay alguna excepción, que sé yo, Caicedo, pero tampoco se le conoce tanto fuera de determinadas regiones. Entonces sí, conocemos la literatura latinoamericana, pero la más reciente solo tenemos pocas muestras. Bueno, pues sí, Andrés Neumann o Juan Gabriel Vázquez o por supuesto Bolaño, aunque ya es un clásico también, ha pasado de esa otra categoría de los clásicos. Hay algunos, está pensando Fuguet, qué sé yo, que sí muestran que la literatura que se está haciendo ahora no tiene que ver, bueno, hasta cierto punto, con el boom, que es otra cosa, que ha intentado despegarse del boom, que ha intentado precisamente madurar rechazando buena parte de la herencia. Pero aunque rechaces una parte de la herencia, otra se queda y además tienes que buscar otra tradición, ¿no? Que en muchos casos ha ido hacia Estados Unidos, ¿no? Esa búsqueda de la influencia se ha desplazado hacia el norte. Yo creo que si lo que esperas es que editen bien tu libro, llegar a un número de lectores no muy elevado y tener una mínima atención de la prensa, creo que no es tan complicado. El problema es que quieres ser un autor famoso. Hay pocos sitios, están ocupados, ¿no? Entonces tienes que casi que echar a uno para ponerte tú. Y encima en el mundo de la crisis editorial, además en España con la crisis económica, con lo cual es verdad que no es el mejor momento. Pero, curiosamente, aunque han cerrado muchas librerías, están abriendo otras, con otro concepto. Aunque han cerrado muchas editoriales, están abriendo otras, mucho más de nicho, mucho más especializadas, un determinado tipo de literatura, un determinado gusto. O sea que sigue habiendo huecos, pero siempre ha sido difícil. Yo pasé, pues hasta los 35 años, yo no publiqué una línea. Yo escribía de siempre, pero no conseguí publicar hasta los 35. Es verdad que vivía fuera de España, que era aún más complicado. Pero bueno, tener sitio en la literatura nunca ha sido fácil, no lo es hoy en día, pero si de verdad quieres hacerlo, encontrarás tu hueco tarde o temprano. Es muy difícil dar consejos, porque todos vivimos con nuestros valores, con nuestros prejuicios. Cada generación tiene una idea de lo que es la literatura. A veces es muy divertido leer a los críticos cuando dicen, esto no es una novela, esto no es el tipo de novela que tú lees y que estás acostumbrado a leer. Entonces, la literatura de los jóvenes, casi por definición, tiene que hacer cosas que, aunque asuman parte de la tradición, vayan en contra de la tradición. Es decir, vayan en contra de cómo escribo yo. Con lo cual es muy difícil decirles, no, haz lo que yo he hecho. Lo que les digo fundamentalmente es, no, haz lo que tengas que hacer. Escucha la opinión de los demás, pero el autor eres tú y eres tú el que está creando un mundo y tú eres responsable de ese mundo. Entonces, si quieres escribir, crea ese mundo y escribe. Espero que te haya gustado la entrevista con José Ovejero. Es momento de hacer una pausa aquí en el programa, la última, antes de nuestro video independiente. Pero quiero hacerte recuerdo que puedes escribirnos a nuestra página de Facebook para dejar tus comentarios o para hacernos llegar tu material audiovisual y para que nosotros lo podamos difundir en nuestro espacio de video independiente. Pero si prefieres un contacto mucho más personal, puedes llamarnos al 715-40371. Es el número de celular de nuestro genial productor Germán. Puedes hablar con él y ponerte en contacto para lo que te quieras.